Con cortinilla y toda la cosa, así como lo pide el titular de este espacio, de esta sección, Franco Montijo. Y ahora me da mucho gusto recibirte aquí en el estudio, Erika Salinas, que, bueno, es dentro de la sección de Franco Montijo, porque precisamente de eso se trata la agenda de colores, de visibilizar temas precisamente de la agenda LGBT. Y hoy Erika nos va a hablar del tema de visibilidad lésbica. Gracias, gracias, Soledad. Gracias, Franco, por precisamente, como bien dices, de eso se trata, ¿no? La visibilidad lésbica, de ceder los espacios, porque, y de que nos podamos visibilizar las mujeres que nos identificamos como lesbianas, ¿no? Y pues para quienes todavía no conozcan bien el término, pues lesbianas somos mujeres que nos sentimos atraídas por otra mujer, ¿no? Entonces, el día, bueno, el 26 de abril es el día oficial, pero ya justo por la misma necesidad de visibilizar, se convirtió en la Semana de la Visibilidad Lésbica, que se lleva del 22 al 26 de abril. Esto nació en España en el 2008, precisamente con ese objetivo, ¿no?, de visibilizarnos a las mujeres que nos identificamos como lesbianas. ¿Tú eres de aquí de Hermosillo, Erika? Nací en La Paz, pero migré hace más de 20 años acá en Sonora. Y tú has tenido, por ejemplo, has sido activista durante mucho tiempo. Y este, supongo que conforme han pasado los años, que la sociedad hermosillense y en general la sociedad ha convivido más con este tipo de temas. Ya incluso en los medios abrimos espacios específicos también. Y yo te recuerdo en luchas como, por ejemplo, estas terapias de reconversión, ¿verdad? Justo. Nada que curar. Sí, nada que curar. Estás recordando que te entrevisté hace como dos años en la radio, precisamente con este tema, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la lucha, Erika? Pues, mira, precisamente como lo dices, creo que hace más de 20 años que llegué a Hermosillo era imposible tocar el tema, ¿no? Precisamente de la visibilidad de la diversidad sexual. Pero creo que justo las luchas activistas en todos los ámbitos han apoyado a nivel internacional, federal y lo local. Ha avanzado muchísimo, ¿no? Como bien dices, a la hora ya tener una marcha de más de 25 mil personas, ¿no? O sea, que ya se ha ido la marcha del orgullo, ¿no? Haciendo cada vez más popular. Y eso ayuda a que la gente vea con naturalidad lo que es la diversidad humana. Entonces, yo creo que realmente el trabajo de activistas, ¿no? De académicos, que estamos pues en todos los ámbitos empresariales, también incluso medios de comunicación. O sea, se han ido abriendo para que sea un poco más fácil la visibilidad. Sin embargo, desgraciadamente, la LGBTofobia no ha disminuido. Desgraciadamente, seguimos siendo en México el segundo país a nivel mundial con más asesinatos por LGBTofobia. Entonces, aunque sí se han hecho estos avances en materia legislativa y de visibilidad, en cuestión cultural, en cuestión de LGBTofobia, todavía termina siendo algo complejo y algo que seguimos trabajando y luchando, ¿no? En contra de los discursos de odio y en contra de discriminación. Por un lado, son temas que tienen que ver mucho con la educación, con la sensibilidad que podamos desarrollar en la familia, pero también, por otro lado, acciones que vengan desde los congresos. Y a esto voy en el caso de Sonora. ¿Cuáles son los logros que desde la sociedad organizada se han impulsado y ha habido sensibilidad por parte de legislaturas? ¿Cuáles son los logros y cuáles los pendientes? Pues mira, realmente se avanzó en matrimonio igualitario, ¿no? Una lucha que duró casi 10 años, ¿no? De estar yendo y yendo al Congreso una y otra vez. Se avanzó con la prohibición de los ECO-SIC, lo que bien mencionas, como las mal llamadas terapias de conversión, que son estos esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que son estas prácticas violentas, ¿no? Que se realizan con este pensamiento que personas que todavía consideran que la homosexualidad o la transexualidad es una enfermedad y entonces practican estas ya denominadas torturas, ¿no? Para curarte, ¿no? Entonces, esto también ya está prohibido en Sonora, incluso fue el estado número 13 a nivel federal. Todavía quedan pendientes en cuestión de VIH, ¿no? Tenemos todavía que derogar ciertos artículos ahí al respecto y sobre todo con la comunidad trans. Precisamente, ¿no? La marcha de este año pues lleva como tema, como lucha, dignidad para las vidas trans, porque están muchos pendientes todavía en cuestión de salud, de trabajo, de identidad de género, incluso porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que era anticonstitucional, que las niñas, niños, niñas y adolescentes no pudieran, ¿no?, rectificar su género, aquí está todavía prohibido. Entonces, hay muchos temas, pero sobre todo ahorita la urgencia y la prioridad pues son la comunidad trans. Sí, que de hecho es víctima de asesinato, pues. O sea, les arrebatan la vida, hasta lo entiendo, con cifras en México muy alarmantes. Así es. Tú, de hecho, has compartido tu historia, tu experiencia. Te mandaron con el padre, ¿no? El padre te puso a rezar para que te curaras. Sí, hubo toda una serie de violencias al respecto, que precisamente eso es lo que sucede cuando una mujer decide salir del clóset, ¿no? Es todavía, ahí está como doble hasta triple juicio al respecto, ¿no? Porque cómo una mujer no va a ser mamá, cómo una mujer no va a amar a un hombre, cómo, o sea, y eso genera, aparte que le sumamos obviamente a las violencias que vivimos las mujeres en general, este tipo de prácticas que se llevan a cabo todavía en México, llegan hasta las violaciones correctivas, ¿no? Por el hecho del pensamiento machista, ¿no? De decir que, ah, una mujer es lesbiana porque no ha estado con un hombre. Entonces, mucha como ignorancia, obviamente, al respecto. Y eso es lo que genera, ¿no? Que sea cada vez más difícil para una mujer salir del clóset, porque es mucho lo que pierde ante una sociedad machista patriarcal, ¿no? La marcha ya viene. Así es. Franco ya nos adelantó, recuérdanos. Para la gente que nos está viendo ahora. 22 de junio, ¿no? Para que, por favor, chequen las redes, para que estén el pendiente, ¿no? El 22 de junio van a poder marchar, acompañarnos. Ya saben, y lo más bonito es que marchan niñas, niños. Es un lugar seguro, seguro para todas, para todos, para todes. Y bueno, y también acercarse porque estamos buscando voluntarios, voluntarias, voluntarias. Es una marcha masiva, ¿no? Y hay que estar al pendiente de muchas cosas. Así que si quieres involucrarte, no necesariamente tienes que ser LGBT, puedes ser aliado, aliada. Así que, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Bien. Y las redes sociales, ¿cómo se localizan ustedes? Marcha del Orgullo HMO, ¿no? Así en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar, Marcha del Orgullo HMO. Bueno, ahí está la invitación y sobre todo, la invitación siempre, la convocatoria a que avancemos como sociedad con el respeto a las personas en cualquiera de sus decisiones y manifestaciones. Así es. Gracias, gracias. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias.